El jugador de Barcelona cumplió una práctica de fútbol en el estadio Cristian Benítez. El plantel que dirige Humberto Pizarro tendrá nuevamente la baja del volante argentino Facundo Emanuel Serra. El técnico de River Ecuador Humberto Pizarro ensayó el once titular que pondrá este domingo para enfrentar a Barcelona por la segunda fecha del torneo. Facundo Emanuel Serra continúa con su recuperación por un desgarro muscular y nuevamente quedó descartado en la Fuerza Roja del Guayas. La verdad, la verdad, no apurarse, como te dije, un desgarro porque después le pueden pasar peores. Así que día a día trabajando con el médico y él verá cuando esté. Por su pasado con los amarillos, Cristian Cruz cataloga de especial este encuentro y a la vez lo asume con mucho compromiso. Jugar ese partido para mí creo que va a ser muy emocionante, espero hacerlo de la mejor manera. Creo que ahora estoy en River, espero seguir haciendo las cosas bien y creo que va a ser un gran rival como es Barcelona. Tiene buenos recuerdos de este rival de Barcelona, pero ahora se debe a un nuevo club. Sí, tengo muchos recuerdos. Como lo he dicho, fue el equipo que me abrió las puertas desde pequeño. He estado ahí desde los 10 años, debuté ahí, creo que con el club estoy muy agradecido. El defensa Antonio Robledo abandonó la última jornada de trabajos por un golpe en el tendón de Aquiles y será evaluado para ver si llega o no al juego con Barcelona. Diego Flores, Más Deportes.